Un chico despierta y se da cuenta de que su amiguito tiene conciencia y no deja de hablarle. Provocando que pase todo tipo de situaciones que cambiarán su vida, mientras descubre cómo hacer que vuelva a la normalidad. Hoy verás, muchas más hormigas entre las piernas. Todo comienza con Charlie, un chico tímido que recuerda que le bajaron los pantalones cuando era pequeño y todos se burlaban de él. Y en la actualidad se siguen burlando de él. El chico que le bajó los pantalones se llama Constantine y es el más popular de la escuela. Pero Charlie soporta todo, gracias a que tiene a su mejor amiga Paula, que lo apoya siempre. Charlie al llegar a casa, nota que sus padres pelean por cosas absurdas y ya no se llevan muy bien entre sí. En la noche Charlie se reúne con Paula, y ella se queja de que por el hecho de ser chica, los hombres no la tratan de igual a igual y siempre le dicen cosas cochinotas. Y Charlie está cansado de que siempre lo molesten en la escuela. En un momento les cae un misterioso rayo y quedan desconcertados. Al día siguiente Charlie se despierta y se da cuenta de que su amiguillo había cobrado conciencia y le estaba hablando. Sus padres llegan y piensan que él estaba haciendo cosas cochinas. Su amiguillo le decía todo el tiempo que se metiera con las chicas que veía, así que Charlie empieza a escapar de Paula para no pasar vergüenza. Entonces hacen un trato, que consiste en que si Charlie logra estar con una chica, su cosita dejará de hablarle. Charlie está interesado en Marlène, la chica más popular de la escuela, pero ella no le daba ni la hora. En clase Charlie ignora a Paula, ya que su cosa está descontrolada y no deja de hablarle. Por lo que debe irse al baño a calmarlo. Charlie estaba en el coro de la escuela y en un momento debe pasar a cantar frente a todos. En eso ve a una chica de intercambio llamada François, y al parecerle atractiva, su amiguito vuelve a ponerse loco y se despierta en frente de todos, haciendo que pase vergüenza. Marlène había grabado toda la situación y subió el video a redes sociales. Paula le dice que su video se había hecho viral, pero Charlie no quería que le hablaran del tema. Paula empieza a tranquilizarlo y en un momento le propone hacer cositas, pero Charlie queda confundido y le dice que no. Paula se va al baño avergonzada y vemos que ella también hablaba con su cosita que había cobrado conciencia. Debido a la incómoda situación, Paula se retira. Charlie va a hablar con su padre que es el conserje de la escuela y se entera de que él está teniendo problemas con su madre y ahora está viviendo en la escuela. De repente todos están felicitando a Charlie, ya que su video se había hecho viral y sirvió para enviar un mensaje de que no hay que avergonzarse porque a cualquiera le puede pasar. François al encontrarse con Charlie decide invitarlo a salir y este acepta, mientras que Paula veía la situación. Ella se sentía insegura de interactuar con los chicos, ya que una vez tuvo una mala experiencia con un hombre, el cual le dijo que su cosita se sentía rara. Por lo que ella se propuso arreglarse mejor para sentirse más segura. Fue a una tienda a comprar algunas cosas picantes para sentirse más atractiva y es vista por unas chicas de la escuela. En la noche se reúnen de nuevo con Charlie, pero debido al momento incómodo que pasaron, no se hablaban con tanta confianza como antes. Al día siguiente Marlène demuestra un repentino interés por Charlie y lo invita a la fiesta que va a hacer en su casa. Constantin era el exnovio de Marlène y al notar esto, siente celos, así que va a buscar a Paula para pedirle que vayan juntos a la fiesta y ella acepta. Charlie recuerda que ya había acordado una cita con François, por lo que va a pedirle un consejo a su padre y finalmente lo convencen de que lleve a François a la fiesta que lo invitaron y así no le quedaría mal a ninguna de las chicas. Charlie lleva a François a la fiesta y Marlène se molesta. En la noche todo se pone alocado y Constantin entra con Paula y aprovecha para darle celos a Marlène. Charlie había bebido mucho y estaba muy loco, por lo que sin pensar coqueteó con Marlène y François a la vez. Paula quería ir un momento al baño y escuchó a las chicas que la habían visto en la tienda. Paula se enteró que rumoreaban que ella era una chica que ofrecía sus servicios. Paula se sintió mal y quería irse, por lo que Constantin le dijo que fueran a la habitación para hablar y que se sintiera mejor. Pero lo que quería era aprovechar para hacer cosas y Paula terminó descubriendo que el tipo escondía un secreto vergonzoso. Constantin le pide que no le cuente eso a nadie y Paula le dice que guardará su secreto. Sin embargo cuando Constantin habla con sus amigos, empieza a inventar chismes sobre Paula para fingir que hicieron muchas cosas. Paula va a buscar a su amigo Charlie, pero este estaba muy borracho y la insulta, por lo que ella se va. Al día siguiente Charlie se encuentra sin ropa en la habitación de Marlène y esta le dice que hicieron cositas. Pero su amiguito todavía le hablaba, diciendo que no cuenta si él no recordaba lo que pasó. Marlène publica la foto de que había estado con Charlie y Paula la ve. En la escuela lo felicitan y Marlène confirma que ahora son novios. Charlie recuerda que también estaba con François esa noche y al intentar hablarle, ella estaba molesta con él. Por parte de Paula, los rumores sobre ella se esparcieron por toda la escuela y los chicos pensaban que ella ofrecía sus servicios por dinero. Se enteró de que Constantin había mentido sobre lo que ocurrió esa noche, por lo que va a enfrentarlo amenazando con revelar lo que realmente ocurrió. Pero el tipo le dice que nadie le creerá, porque él era el chico popular y ella solo una nerd. Paula está frustrada mientras sigue escuchando más rumores sobre ella. Intenta hablar con Charlie porque es su único amigo, pero este al sentirse popular la ignora. Sin embargo, Charlie intentaba tener una relación normal con Marlène, pero ella parecía solo estar usándolo a su conveniencia. Un día Constantin se encuentra con Marlène y se dan cuenta de que solo se habían metido con Paula y Charlie para darse celos entre sí, por lo que deciden volver. Así que cuando Charlie quiere intentar mejorar su falsa relación con Marlène, esta le confiesa que él no le interesa. Y lo termina confirmando cuando la escucha en el baño con Constantin, confesando que en realidad nunca se acostó con Charlie. También ve en su celular las fotos de Marlène con su nueva pareja. Al día siguiente, él ve que Marlène ahora estaba con Constantin, y al sentirse frustrado, culpa a su amiguito de todo lo malo que le ha pasado, y está a punto de cortarlo. Pero entonces escucha a Paula, la cual también está culpando a su cosita de todo lo malo que le estaba pasando. Al hablar con ella, terminan enterándose que los dos podían escuchar a sus cositas. Charlie se disculpa con Paula por no apoyarla mientras todos hablaban mal de ella, pero era demasiado tarde. Al día siguiente va a buscarla de nuevo, para proponerle que cobren venganza de Constantin y Marlène. Paula acepta el plan, pero dice que después de eso no volverán a hablarse. En la fiesta de graduación van a llevar a cabo su plan de venganza, pero para eso Charlie debe disculparse con François, por haberse portado como un cretino el día de la fiesta de Marlène. François acepta las disculpas y accede a ayudarlos. Así que ella va a seducir a Constantin para conseguir bajarle los pantalones. Para después abrir un telón y mostrar a Constantin frente a todos como Dios lo trajo al mundo. Todos empiezan a burlarse de Constantin, y esto hace que Charlie se dé cuenta de que eso no está bien. Así que pasa al frente y se baja los pantalones, y Paula hace lo mismo. Después le dan un discurso a todos, diciendo que deben valorar sus cuerpos y respetarse unos a otros porque todos son diferentes. Los presentes quedan conmovidos con su gesto y sus palabras, y todos se dan cuenta de que está mal crear rumores para burlarse de los demás, ya que esto puede destruir la vida de las personas. Todo esto hace que Marlène se pelee con sus amigas y se quede sola. Paula le dice a Charlie que ahora que terminaron su venganza, no volverán a hablarse, pero este no deja que se vaya y la besa. Así que se van a la habitación a hacer el sin respeto y finalmente sus partes dejaron de hablarles. Pasado un tiempo se volvieron novios, y los padres de Charlie se reconcilian. Charlie se va con Paula a un viaje, cuando de repente empiezan a escuchar voces, dándose cuenta de que sus partes todavía tenían conciencia y le seguían hablando. Y así acaba esta historia. Coméntame qué te pareció. ¡Gracias! ¡Gracias!